Muchas gracias, presidente. Como usted mencionaba, un saludo cálido, lleno de admiración por todo el trabajo que más de 336 mil maestros, presidente y directivos docentes, hacen por el sistema educativo, pero por mucho más, por el desarrollo social, por esa empatía con la cual están conectando también a la familia todo este proceso educativo. Y parte de ello, presidente, como usted menciona, es que a partir de hoy, para todos los maestros del país, está disponible una plataforma. Ahorita, mientras voy expresándome, sale una imagen de apoyo que les deja ver este contacto maestro, que es una plataforma a la cual ustedes pueden acudir en la siguiente dirección, contacto maestro colombiaaprende.edu.co, hace parte de Aprender Digital, tienen opciones para docentes, para directivos y como mencionaba el presidente, mencionaba unas palabras que dejan ver de qué tratan estos contenidos y estas son contactar, cuidar, transformar, inspirar, valores claves de todos los maestros en su día a día y que permitirán no sólo tener contenidos de apoyo, espacios de formación continuada, sino también trabajo en red de los maestros y maestras colombianas, presidente. Esta plataforma, como les digo, queda a disposición a partir de hoy y allí también tendremos muchos de los desarrollos de todos esos maestros que nos llenan de orgullo y que estamos acompañando también a través de conciencias para que esta práctica docente quede muy documentada y pueda inspirar a muchos maestros y maestras del país. Y, ministra, yo creo que es importante también que tengamos ese testimonio de qué es contacto maestro porque es una plataforma novedosa y a través de la cual queremos que la coordinación y la colaboración entre los maestros sirva para mejorar continuamente el sistema educativo. Conozcámoslo. Hoy más que nunca resaltamos la importante labor de los docentes y los directivos docentes del país quienes han sido, son y serán el motor que hace posible la educación de calidad para todos. Es por eso que el gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación Nacional y como parte de la estrategia Aprender Digital, contenidos para todos, les entrega en su día. Contacto Maestro, una plataforma que brinda diferentes herramientas con las cuales los docentes y directivos docentes pueden continuar fortaleciendo su crecimiento personal y profesional. En Contacto Maestro, los docentes podrán contactarse, interactuar, compartir información y formar parte de la construcción colaborativa de conocimiento con sus pares. El bienestar de nuestros maestros también es nuestra prioridad y por eso en la plataforma ponemos a disposición información para el autocuidado, vida saludable y un material de alta calidad para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Además, Contacto Maestro ofrece un completo portafolio de formación, diplomados, cursos y seminarios en línea que les ayudará a mejorar su labor docente y sus prácticas pedagógicas, así como una oferta actualizada de convocatorias nacionales para promover la investigación y producción académica. Y como estamos seguros de que las prácticas pedagógicas de los maestros pueden ser punto de inspiración para otros. A través de Contacto Maestro podrán compartir experiencias y aprendizajes para seguir aprendiendo entre pares. Gracias maestros, porque con su labor acompañan a niños, niñas, jóvenes y adultos del país a construir sus sueños y transformar sus vidas, asegurándonos un futuro mejor para todos. Pues ministra, aquí estamos viendo esa plataforma, pero ¿cómo se inscriben los maestros, los que se preguntan cómo entro, cómo ingreso, cómo comparto y cómo me beneficio? ¿Usted qué les diría? Bien, presidente, les había mencionado ahorita cuál es la dirección en el portal Colombia Aprende, Contacto Maestro, pero además decirles que esto está a disposición de todos los maestros colombianos y hay diferenciación de contenido por el rol para directivos docentes y para maestros, presidente. Y el trabajo en red va a venir de toda la inscripción de los maestros a la plataforma y agradecer mucho a las secretarías de educación y a los maestros con los cuales se fueron construyendo esos contenidos y esas necesidades que ellos habían expresado para el día a día de su quehacer académico. Ahora, pues más adelante, presidente, miraremos los programas ya de formación posgradual. Y me gustaría también que todos ustedes en sus casas conocieran estos dos testimonios. El profe Luis Emiro, que nos manda su mensaje desde Caquetá, y también la maestra, la profesora Nidia, que nos manda este mensaje muy especial desde Boyacá. Veámoslos. En el sector rural, a pesar de nuestras limitaciones, hemos visto en la dificultad una oportunidad. Es momento de transformar los sueños de los estudiantes. Por eso estamos migrando todo el recurso humano y los materiales de la institución educativa a que sean funcionales desde las casas. Por eso estamos entregando material impreso. Estamos tratando de contactarlos por WhatsApp, por Messenger. Estamos haciendo lo posible para que tengan todo el contenido de sus hogares. Por ello, estamos apoyando la ampliación de la cobertura de los radios y de los sistemas de internet. Estamos haciendo préstamo de equipos, de cómputo, cables, libros a los muchachos para que los lleven a sus hogares. Es el momento, desde la ruralidad, de darle una oportunidad a los muchachos de seguir avanzando y hacer de la educación un pilar de desarrollo de la región. Esta contingencia nos ha llevado también a repensar la educación, a pensarla desde la parte humana, desde la parte de valores. La familia ha sido un gran pilar, igual que nosotros como docentes desde nuestro trabajo interdisciplinario, el repensar nuestras prácticas pedagógicas. Esto ha sido importante para lograr avances significativos y también afrontar y construir con los niños, niñas y jóvenes de nuestro país el futuro que todos necesitamos. Y, Ministra María Victoria, hoy recibí muchísimos mensajes también de maestros de todo el país donde me preguntaban, presidente, ese programa de convocatorias para los posgrados de muchos maestros, ¿cómo va? ¿Se va a detener? ¿Va a avanzar en el marco de este aislamiento preventivo obligatorio? Y hoy quiero reafirmar el mensaje. Está más vivo que nunca este programa de convocatoria para formación de posgrado para muchos maestros de Colombia. Son cerca de 44 mil millones de pesos que han sido asignados para este propósito que busca tener cerca de 5 mil beneficiarios en todo el territorio nacional, pero también seguir invitando a través de otras plataformas a la participación de los maestros de Colombia. ¿Por qué no le cuentan los maestros cómo avanza la convocatoria, Ministra María Victoria? ¿Y cómo esperamos que aún en el marco de esta situación compleja, los profes de Colombia sigan teniendo acceso a este instrumento? Muy bien, presidente. Esta noticia era muy esperada por los maestros del país. Les habíamos anunciado que hoy usted la compartiría con ellos. A partir de hoy están las inscripciones abiertas. Y estamos de verdad con la viceministra, con todo el equipo, con los secretarios, pues muy deseosos de que estos programas, tanto de formación inicial, apoyando la ruralidad, las normales del país, los programas de formación continuada, y como decía el señor presidente, los programas de posgrado, especialización, maestría y doctorado, sea ese reconocimiento y ese apoyo que tanto dignifica y reconoce la labor y el quehacer de los maestros. Como decía el señor presidente, son cerca de 44 mil millones de la inversión y sumadas las oportunidades en cada una de las líneas, pues vamos a tener casi cinco mil beneficiarios. Las primeras dos líneas, la línea de formación continuada, tiene un 100 por ciento de recursos del gobierno nacional. La formación inicial también tiene un 100 por ciento de recursos del gobierno nacional y para todo el proceso de formación posgradual estará entre el 70 y el 85 por ciento de cofinanciación del gobierno. Nos acompañan las universidades y las universidades de alta calidad, porque para nuestros maestros debemos dar eso, programas que los acompañen, que les permitan tener entornos altamente cualificados, y a eso se debe que los programas que estamos teniendo en cuenta estén acreditados de alta calidad en muchas áreas, presidente, que claramente tienen que ver con el quehacer pedagógico, pero que también hablan de innovación, que también hablan directamente de temas en el área de matemáticas, de lenguaje, de ciencias, innovación, manejo de emociones, en fin, todas las áreas que los maestros día a día ponen en juego en cada una de las aulas y en el quehacer en la educación en Colombia, y que con estos procesos de apoyo seguramente se van a sentir dignificados y acompañados. Así que a todos los invitamos a partir de hoy a ver las convocatorias y a ser partícipe de esta inversión tan importante en ustedes y en su día, que constituye un reconocimiento a la labor de los maestros colombianos.